Bueno, vamos a otro tema. Javier Rubio, regidor de este, decimos, ayuntamiento de Los Cabos, está en la línea. ¿Estás en la gira, mi querido Javier? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Armando. Un saludo a tus colaboradores y a todo tu auditorio. Sí, efectivamente, acabamos de concluir una gira con el señor gobernador, acompañado con nuestro presidente municipal, Juan Larrosa. Oye, el tema que nos gustaría que nos comentaras cómo va es sobre el Comité de Protección a los Animales, el Comité Proanimal. Un asunto que sigue pendiente, una asignatura pendiente, un municipio que no tiene perrera, un municipio con problemas de reportes de crueldad contra los animales. Y parece que están en pleno abandono. Ya hablábamos del censo hace poco con un veterinario que estuvo aquí en el programa. Y pues lo que no se considera es, o que lo que no tenemos datos claros y precisos es sobre los cuadrúpedos que están en las calles. ¿Qué están haciendo en este sentido, Ramón? Mira, Armando, recordemos que en el 2013 debió de haberse ya elaborado el reglamento de la Ley de Protección de los Animales Domésticos. Sin embargo, hasta esta administración, pues con el interés que le pone a todas las cosas que hace el presidente municipal, pues nos recomendó que retomáramos cuando me hizo el favor de nombrarme presidente de la Comisión de Salud. Entonces nos dimos a la tarea de, pues, primero, hacer el Comité Proanimal, que la propia ley, a través del artículo 10 y 11, recomendaban realizar un Comité Proanimal, que no es otra cosa más que la coadyuvancia de la sociedad, a través de los médicos veterinarios, a través de las propias organizaciones protectoras de animales, y obviamente a través de la sociedad. En enero de este mismo año se creó, ya físicamente el Comité Proanimal, se han estado haciendo una serie de reuniones mensuales, de hecho ya teníamos, uno de los puntos que estábamos haciendo, era precisamente tener, no la perrera, ya no se llamaron perrera, porque es un asunto discriminatorio los animales, ahora se llaman centros de control animal. Este centro de control animal lo teníamos programado en un edificio que tiene el municipio, donde antes eran los bomberos ahí de San José Viejo. Desafortunadamente nos hicieron los ingenieros de obras públicas, amablemente nos hicieron un proyecto de remodelación que costaba arriba de cerca de un millón cuatrocientos mil pesos, cosa que el propio alcalde estaba de acuerdo. Sin embargo, pues tienen que correrse todos los trámites y además consultarlo con las áreas tanto de obras públicas como de desarrollo urbano, como de ecología y medio ambiente, y es ahí donde nos dimos un atorón, porque no nos permitió llevar a cabo esa acción ecología. Y está dentro de la normatividad y la tuvimos que respetar. Después hicimos una, promovimos una cancelación de una donación hacia una institución de animales que iba a ser precisamente un centro de control animal, que no la hizo y tuvimos que recuperar el terreno. Está en ese proceso precisamente de hacer la cancelación de la donación y obviamente ya lo solicitamos ante la Secretaría Municipal que lo reservara para hacer este edificio, cosa que está en el ánimo totalmente del presidente municipal. Y en eso estamos. Ahora, otra de las cosas es involucrar a la misma sociedad, estamos involucrando a más personajes, tanto de la vida pública como de la vida cotidiana, de la vida social, para que se creen, y así está, en el propio reglamento ya autorizado por mis compañeros regidores, afortunadamente por unanimidad, el mes de julio, y ya tenemos ya reglamento oficialmente. Entonces, ese reglamento nos está vinculando directamente a la policía municipal como responsable de castigar vía administrativa el maltrato animal. Y las denuncias también, ¿no?, que la gente sepa dónde denunciar cuando saben de un maltrato. Efectivamente. También tuvimos una reunión con el director jurídico de ahí de la propia corporación y ahorita estamos precisamente involucrando a más actores, entre ellos el director de educación de aquí del municipio, pues para resolver en definitiva este asunto. No tenemos los suficientes policías, de acuerdo como lo marca la propia normatividad, no es porque no quiera el municipio o no tenga dinero para pagarlo, simplemente necesitan, primero, salir de una academia. Segundo, pasar todos los exámenes de control y confianza requeridos por gobernación. Y es obvio que no hay suficientes elementos. Se le está dando prioridad a la prevención y a los mandos mixtos, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal, para cubrir por la inmediabilidad que existe, ¿no? Pero hemos pensado, ideado, que no necesitamos policías propiamente dicho para atacar el problema del maltrato animal. La propia ley se llama a la Secretaría de Educación Pública para que a través de ese sistema, que lo estamos o lo vamos a utilizar ya próximamente para poder hacer conciencia y generar una cultura. El problema de aquí de Los Cabos y de cualquier otra parte de la República, es precisamente que no tenemos conciencia de que los animales tienen derecho, primero. Y segundo, no tenemos educación para poder tener una mascota, cuidarla. En los estudios que se han hecho psicológicamente, cuando un niño aprende a tratar correctamente una mascota, pues es un niño que no va a sufrir violencia en su etapa adulta, ¿no? Y eso es lo que necesitamos, que a través del cuidado de las mascotas, que nos enseñen a cuidar las mascotas, que en la PAC ya ha habido acercamientos de ese tipo, y nosotros queremos replicar esa situación. Vamos a tener un contacto con uno de los representantes del sistema de justicia penal para que también por la vía penal nos digan cuál es el canal adecuado para castigar en forma corporal, o sea, con sentencia de cáncer a aquellas personas que necesitan más de tratar a los animales porque ya están identificados en el artículo 38 del Código Penal. En eso estamos trabajando. Muy bien, pues vamos a estar de cerca sobre el desarrollo de este comité y pues estaremos también pendientes de cualquier nueva acción que se esté efectuando a través del comité que estás presidiendo. No, no lo estoy presidiendo, lo preside el presidente municipal. Pero tú estás dentro de tú, ¿no? Estás tú parte de este comité. Yo estoy muy atento a esta situación por recomendación del presidente municipal, no lo hemos soltado. Le interesa en grado sumo que se atienda a esta problemática. Muy bien, pues gracias Javier, que te vaya muy bien. Para servirte, hasta luego. Javier Rubio. Gracias. Gracias. Gracias.